Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Derivado de la violencia vicaria, al menos 15 niños en Puebla fueron abusados sexualmente por sus padres biológicos. Denunció la colectiva de amorosas madres contra la violencia vicaria CAMCAI. Andrea Lezama, vocera de la colectiva en Puebla, expuso que los menores no solo sufren daños psicológicos y físicos al ser víctimas de violencia vicaria, sino que además algunos padres abusan sexualmente de sus hijos aprovechando que están separados de su madre. Terrible lo que está sucediendo debido al cambio climático y es que el estado de Puebla aumentó su número de municipios con sequía moderada debido al paso de los frentes fríos y las tormentas invernales, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. A corte del 15 de febrero, Puebla se ubica entre los estados que incrementaron las áreas de sequía moderada. Entre ellos están también Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo Estado de México, Nayarit, Morelos y Tlaxcala. A nivel nacional, 1,142 municipios de la República Mexicana registran sequía. En la entidad poblana, el 14.3% no representa ninguna afectación por este incidente, o sea, muy pocos municipios. Buenas noticias, amigo deudor, pues el Ayuntamiento de Puebla extenderá el plazo para que puedas pagar a tiempo tus multas o contribuciones, de acuerdo con lo aprobado por el Cabildo Capitalino. En sesión extraordinaria, los regidores determinaron que comerciantes de mercados municipales y personas con infracciones viales puedan pagar hasta el 31 de mayo del 2023. José Iván, uno de los seis poblanos desaparecidos en las playas de Caborca, Sonora, fue localizado sin vida. El cuerpo del joven presentó lesiones graves. Según informó Camerino Montalvo, el presidente municipal de Coxcatlán, municipio de origen de los jóvenes desaparecidos, el cuerpo de José Iván tenía lesiones ocasionadas por la fauna marina. ¿Se lo habrán comido los tiburones? Este día la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla informó que apoyará y estará al pendiente de Fátima, la alumna atropellada por un vehículo de seguridad privada cuando se dirigía a tomar clases. Además, la institución dijo que colaborará con las acciones legales correspondientes. La joven sufrió el accidente cuando iba en bicicleta a su centro de estudios. Él pasó el 24 de febrero cerca de las nueve horas de la mañana sobre la avenida San Claudio y Boulevard Valsequillo. Yo soy Jonath Cabrera y esto fue Central Informativo y te invito a leer toda esta información en www.previacentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. Bye.